A casi nueve meses de la detención de Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, hasta hoy no tiene un juicio justo y por ello la comunidad internacional exige su inmediata liberación. Leopoldo López, opositor de Nicolás Maduro, fue arrestado el pasado 18 de febrero, cuando se dirigía al Ministerio del Interior para entregar documentos de rechazo contra el gobierno venezolano. Minutos antes, se dirigió a sus miles de seguidores. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela que hoy está sufriendo, está sufriendo cola, está sufriendo escasez. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro por un modelo equivocado. Recién, el pasado 5 de julio, la justicia venezolana decidió abrirle juicio a Leopoldo López, luego de haberse tomado un receso de casi 3 horas para ratificar su decisión de acusarlo de terrorismo, daños al patrimonio, incendios, entre otros. Sin embargo, hasta la fecha, no se le ha permitido a la defensa de Leopoldo López presentar los descargos respectivos. A pesar de todas las incongruencias, circundebilidades en cuanto a la posibilidad de probar y de tener un juicio justo, aquí estamos. Leopoldo López no abandonó Venezuela, nosotros no vamos a abandonar a Leopoldo López. Por eso, la defensa de Leopoldo López pidió al Estado venezolano acatar de manera inmediata la orden de liberación emitida por la Organización de las Naciones Unidas. Puesto que no se ha encontrado ninguna prueba que lo vincule con los hechos de violencia de los que se le acusa. No hay una justicia transparente, aquí los poderes públicos están secuestrados. Por eso es la pregunta que se hacen dentro y fuera de Venezuela, ¿qué tipo de democracia es esta? Mientras Barack Obama, la ONU y otras organizaciones internacionales reclaman la liberación de Leopoldo López, el gobierno venezolano sigue posargando de manera estratégica este proceso que no tiene cuándo acabar. Desde Caracas, Venezuela, informó Antoinette Clemente con la cámara de Aníbal Quiñones.